Digamos así al final de mi tiempo. Son como dos sistemas que se están continuamente contraponiendo, son dos subsistemas de un sistema único, que se están continuamente contraponiendo o solapando, emergiendo. Solapando, porque de hecho la religión oficial ocupa muchas veces... Por ejemplo, claro, de solapamiento. Cuando uno cree, si una señora de pueblo cree en brujas o en hechicerías, trata de conjugar, sobre todo, o no sé, o en el demonio, ¿cómo lo conjura? Lo conjura con un conjuro cristiano, no con un conjuro pagano. Lo conjura con un conjuro cristiano a una divinidad o a una creencia del tipo pagano. O sea, a un campesino le preguntas, ¿tú qué piensas de Dios? ¿Cómo lo concibes? Te dirá más o menos, bueno, Dios, Dios, puede ser una mano todopoderosa, una fuerza. Entonces, es un elemento pagano y además, esa persona es una persona cristiana. Hay personas mayores que son piadosísimas, religiosísimas, desde la perspectiva cristiana, y creen todos los días tranquilamente en agüeres y en hechicerías y supersticiones. O sea, que es una especie de mundo complejo en el que es difícil distinguir ortodoxia, heterodoxia, cristiano, no cristiano, es como una especie de fondo global general. Y yo creo que eso, bueno, eso de la época romana, de la época visigóa también, incluso de la época medieval. Yo creo que hasta ahora todavía están conviviendo esos sistemas religiosos. ¿Cómo podemos encontrarnos con esto? ¿Cómo nos encontramos con esto? Cuando miramos las páginas de la historia, si no supongo que haciendo trabajo de campo será cuando mejor podamos llegar a ello. Pero ¿cómo nos encontramos con ello? Por ejemplo, estos... Hablando con la gente sencilla, que recoge una tradición que cambió muy poco. Yo sabía, y bueno, y don Francisco, que explicó mucho tiempo Humanidades, también lo sabía muy bien, el famoso mito de Caronte, la barga, y los arqueólogos buscan apasionadamente monedas que posiblemente tengan los... Pero el otro día, hablando con una señora mayor de un pueblo de Asturias, de Carrea, en Teberga, me decía que en su pueblo, en su aldea, ella conoció todavía la costumbre de enterrar a los muertos y procuraban ponerle siempre una moneda en el bolso de la chaqueta, haciéndose con una viejísima tradición mítica. O sea que yo creo que todavía esos elementos hay que rastrearlos muy despacio y se encuentran. Volviendo a la época, sin embargo, que nos ocupa, hay, vamos, la religiosidad popular, yo creo que está todavía bastante confusa la situación y sobre todo hay unas creencias bastante fuertes en elementos, por ejemplo, naturales. El otro día comentando, don Francisco, una piedra, la piedra de Carrio, de Villallón, a mí me gustaría que hablara un poco a nuestros espectadores de ello, vamos, no solamente ya del contenido del texto de la piedra, sino de la forma, porque yo creo que revela mucho sobre un pueblo del que conocemos muy poco. Bueno, la piedra es de pizarra y fue hendida primero para escribir sobre uno de los haces y tiene dos agujeros para meter un perno que luego la sujeta. ¿Un hierro? Sí, un hierro y la sujeta, de suerte, que apareció con la inscripción unida, o sea, oculta. Hubo que quitar el perro, hubo que quitar el hierro para que pudiera leerse. O sea que estaba esa misiva, ese conjuro, que realmente parece que es un conjuro, pues no la había, el destinatario, pues se conoce que no la había recibido. De modo que... ¿Un conjuro de qué tipo? Porque aunque ya sabemos que la transcripción no está... Es un conjuro un poco especial porque en ese conjuro hay invocaciones a una serie de arcángeles que existen realmente registrados y otros arcángeles que parecen inventados, ¿no? Hay unos nombres también que pueden ser reales pero que son no organizables, incluso no los hombres de persona tampoco se puede saber. Y es un conjuro contra el granizo. Pero esa es la primera parte porque hay una segunda parte donde coincide precisamente el texto de esta pizarra con un texto sobre San Cristóbal, sobre el martirio de San Cristóbal y hay dos párrafos completamente literales que coinciden literalmente el texto de la pizarra y el texto de la pasión de Cristófri, que llamo. Y sin embargo es un conjuro contra el granizo. Contra el granizo y de lleno de... Es un ejemplo de ese sincretismo. Sí, sí, a eso me quería referir. Mezcla. Y hay un conjuro a personajes desconocidos y luego al final el conjuro invoca precisamente a San Cristóbal. O sea, invoca a San Cristóbal y además tiene frases totalmente literales de lo que llaman pasio, o sea, martillo de San Cristóbal. Y de estos momentos de este sincretismo religioso, ¿tenemos algo más? Mucho. Sí, sí, hay bastantes cosas en tradiciones y en leyendas. Aquí en el Monsacro, por ejemplo, hay una tradición sobre, que era el día de Santiago, una fiesta, a un monigote extraño que llamaban el Tararu, que es el famoso tarano mitológico que todos conocemos. Hay una especie de subversión o de suplantación de una divinidad. Primero indígena, después romana, y finalmente la queman, esa divinidad, en forma de monigote, y la queman Tararu, que es la versión popular. Y además la queman el día de Santiago, la víspera de Santiago, que es el hijo del trueno en el Evangelio. Es todo perfectamente entramado. Y es que el cristianismo no entra, eso, con una aplicación perfecta, una conversión exacta, todo maravilloso, una adición después. Hay todo un proceso lento, donde hay momentos de sincretismo. Y lógicamente, y eso ocurre en todas partes. El cristianismo lo que va es, tratando de superar por ese proceso de adición, santuarios paganos, cultos paganos, y va a... El que ha hecho, por ejemplo, muchas fiestas, y lo habíamos visto en la época de la prehistoria, el dolmen que se pone encima la capilla de la Santa Cruz, encima del dolmen, y como eso habría muchísimos, aunque ahora no nos queden a lo mejor los restos anteriores, pero hay muchos. Bueno, tenemos que ir terminando. Me gustaría que, como siempre, el profesor Fernández Conde nos hiciera un breve repaso, unos breves apuntes de lo que se está haciendo en la universidad en este momento, ¿por dónde caminan las líneas de la investigación sobre esta época? Bueno, estamos continuando lo que otros maestros ya hicieron hasta ahora, y no hacemos más que seguirles, seguirles de cerca. Por otra parte, en la época visigoda, yo creo que se puede avanzar relativamente poco, o sea, muy poco ya, porque si es una civilización que no fue muy importante aquí en Asturias, más allá de lo que tal vez pueda haber hallazgos inesperados. Lo que se hace ahora es tratar de avanzar desde la arqueología, que, ya digo, en Visigoda es más difícil, sino más bien en Alto Medieval. Ya estamos moviéndonos en excavaciones en torno a los monumentos principales de la monarquía asturiana, son momentos fundamentales, y después también de las novedades. ¿Qué se espera encontrar ahí? Esa es una pregunta que nunca se puede contestar. En arqueología no se espera nunca encontrar nada. Es como cuando, si un día te da una novela, dices, ¿qué esperas encontrar una novela? Pues no, lo sé, voy a leer la novela, a ver qué pasa, a ver qué da de sí. Y yo pienso que la arqueología es como simplemente, como un libro que no conoces, vas pasando páginas, que es estratos tras estratos, sencillamente, a ver qué pasa al final, y cómo haces una síntesis. Eso es un poco lo que esperamos encontrar. No sabemos lo que nos digan los estratos que vayamos descubriendo. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, estamos incorporando también la etnografía a nuestra historia, que la teníamos un poco de lado, como hermana pobre, casi espuria o abortiva. Entonces, estamos tratando de utilizarla para completar enormes lagunas que la historia, cuando no tiene documentación, pues no puede rellenar. Y la tradición popular, cuando no está muy deteriorada, pues ofrece muchas noticias. Por ahí vamos. Entonces, la arqueología, por un lado, y por otro lado, etnografía, y utilizando los conocimientos históricos y las fuentes, que ya otros maestros, como digo, con enorme cariño y respeto, pues ya han ido delante de nosotros. Pues muchas gracias, don Javier Fernández Conde, don Francisco Diego Santos, una vez más, usted, por su presencia entre nosotros, y gracias también a ustedes por la atención que nos han prestado. El martes que viene, a las dos, como siempre en el programa Institución del Principado, nos ocuparemos del Reino de Asturias. Pelayo, la batalla de Covadonga y la monarquía asturiana serán nuestros puntos de encuentro. Hasta entonces, muy buenas tardes a todos.